más corto y tiene los agujeros obturadores de una forma triangular, diferente en el hombre que es un poquito más largo el sacro, un poquito más angosto y los agujeros pueden ser de forma redondos o pueden ser de forma ovalada. Yéndonos un poquito al tema de la visualización de las radiografías, otra situación que se puede presentar es que ustedes tengan por ejemplo una cadera marcada como, no sé, Camilo Acosta, cadera, trauma y ustedes la van a ver y resulta que la cadera de Camilo Acosta tiene un ángulo subpúbico amplio, entonces ustedes inmediatamente tienen que poner en duda que esa sea la radiografía correspondiente al paciente. Entonces no es algo loco que pueda suceder porque pues finalmente en todos los sistemas que se utilizan pues estamos interviniendo personas y las personas cometemos equivocaciones. Entonces así como puede irse con datos de identificación equivocados una radiografía en alguna situación por ejemplo de urgencias pues en este caso también podría irse para la persona que no es y el hecho de por ejemplo conocer algunas diferencias por lo menos notorias entre el esqueleto masculino y femenino pues puede ayudarnos a darnos cuenta en algún momento de esto. Bueno y esto ya sería como un complemento pues unas curiosidades de más, la masa ósea total de la mujer es 20% menos densa, tiene menores tamaños en la reja costal porque el hombre necesita más aporte de oxígeno porque tiene más musculatura, por ende la caja torácica es más grande, entonces el ángulo inferior de la mujer es un poquito más estrecho también. La pelvis como había mencionado es más ligera, es más ancha, tiene los estrechos superiores e inferiores más amplios y los acetábulos están anteriorizados y un dato curioso es que como la pelvis es un poquito más ancha y los acetábulos están un poquito más anteriorizados va a formar una cosa que se llama el ángulo Q del fémur que es que las piernas están un poquito, que cuando baja el fémur está un poquito, está en un ángulo agudo, entonces pues podemos ver ahí esa representación. O sea el ángulo va un poco hacia, o sea el fémur baja, o sea va de superior a inferior va yéndose un poco a medial. Pero pasa algo similar, no sé si lo tienes ahí, el eje de carga del codo. Bueno, hay un eje de carga del codo, no tengo imagen ahí lastimosamente, pero es que cuando ustedes están en posición anatómica, el antebrazo se separa del cuerpo más en la mujer que en el caso del hombre y todos pueden notarlo cuando ponen los brazos o los antebrazos y brazos a la extremidad superior pegada al cuerpo y con las palmas hacia el frente van a notar que el codo se separa más, o sea, perdón, el antebrazo se separa más del cuerpo en el caso de la mujer que en el caso del hombre. Entonces ese es el eje de carga en el antebrazo, en el codo y es diferente en hombres y mujeres también. Sí, doctor. Y ya por último. Bueno, digamos esta posición, en esta posición, acá en esta red, en este esquema podemos aprovecharlo. Cuando ustedes van a ver esta imagen o este ángulo que se forma entre el húmero, el eje longitudinal del húmero y el eje longitudinal del radio, va a ser mayor en el caso del hombre que en la mujer. Entonces van a ver que el brazo de la mujer va a estar más separado que el del hombre. Listo, qué pena de la interrupción. Sí, tranquilo. Y allá abajo ya es pues una comparación entre el fémur masculino y el fémur femenino. También en la anterior diapositiva decía que el ligamento cruzado anterior es un poquito más fino en las mujeres y permite que haya un poquito más de flexibilidad junto pues con otros factores hormonales que hacen que la mujer sea un poquito más flexible que el hombre. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo. Doctor, ¿te vas a preguntar? Sí, dime. Por ejemplo, pues estamos hablando de los ángulos y todo eso con respecto a las mujeres y los hombres. Sin embargo, para nosotros distinguir si es un niño o una niña, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pero, a ver, si es, ¿me estás hablando por género o por edad? O más bien por sexo o por edad. Es decir, estamos hablando de que es un caballo. Diferencia masculina, femenina. Listo. Y quieres saber si es un niño o un adulto. Sí, no, un niño o una, o sea, hombre o mujer, pero que sea niño, o sea, que sea infantil. Ah, no, lo mismo, o sea, es que el esqueleto es lo mismo. Lo que pasa es que tal vez algunos de los reparos anatómicos tal vez no están tan pronunciados en el principio del desarrollo, pero, por ejemplo, el ángulo subpúdico va a estar más o menos constante. Lo que pasa es que cuando estamos en el desarrollo hay algunas estructuras que todavía no están osificadas, que se osifican de manera secundaria, como vamos a ver, por ejemplo, ahora en el desarrollo de los núcleos del codo. Entonces, la forma que tienen inicialmente en los primeros años de vida no va a ser la forma final que van a tener. Pero, por ejemplo, más o menos, las órbitas van a conservar una, en cuanto a los ejes del cráneo van a conservar, digamos, una forma similar, más redonda en el caso de las mujeres, más cuadrada en el caso de los hombres. Lo mismo el ángulo, por ejemplo, de la mandíbula, la escotadura isquiática, otras situaciones que se pueden presentar allí, por ejemplo, los palatinos, aunque hay que tener en cuenta que cambia mucho la cavidad oral por el afloramiento de los dientes iniciales y después con el reemplazo de la dentición secundaria. Pero, digamos que de manera, conociendo todas estas situaciones, podemos ir buscando alguna que nos pueda dar luces, dependiendo de la que esté más formada o de la que tenga mayor desarrollo al momento, que nos pueda orientar a si se trata de un sexo masculino o femenino. Gracias, doctor. Listo. Permítame un segundo. Entonces, ¿Juan está por allí? ¿El representante? Juan Felipe, ¿cuántos somos? Juan Felipe, ¿cuántos somos? Ok. Listo. Vamos entonces con María José. María José, ¿verdad? Y compártenos pantalla. Regálanos entonces la presentación que tenía sobre el desarrollo de los núcleos del codo. Entonces, esto va a ejemplificar un poco lo que estábamos diciendo. O sea, cuando al nacimiento hay muchas estructuras que son cartilaginosas y que posteriormente en el desarrollo y en el crecimiento se van a ir osificando. En este caso, vamos a ver ahorita algo que se llaman núcleos secundarios de osificación que aparecen después en el crecimiento y finalmente se van fusionando para poder darle la forma definitiva a la estructura ósea. Entonces, todos tuyos, María José. Bueno, doctor, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, te estás escuchando bien. Y se ve la pantalla. Bueno, entonces tenemos que a medida pues que el niño va creciendo, como le dijo el doctor, el cartílago pues se va transformando a hueso y pues esto se muestra como en unos núcleos centros de osificación que pues aparecen a diferentes edades a medida que el niño va creciendo. Entonces, estos puntos o centros de osificación son de muy importante, muy importantes en radiología debido a que pues es muy importante conocerlos para no confundirlos con fracturas. Entonces, la evaluación radiológica del codo requiere del conocimiento relacionado con lo que es la maduración y la secuencia de formación de los centros de osificación secundarios y para poderlos distinguir de la anatomía normal y no confundirlos con una posible lesión. Entonces, tenemos que el húmero distal presenta cuatro núcleos de osificación secundarios que son dos para la superficie articular, que sería el capítulum y la troclea y dos que son para los epicóndilos, tanto el epicóndilo lateral como el epicóndilo medial. Tenemos que estos núcleos de osificación aparecen pues después del nacimiento y el proceso de osificación comienza de una forma que es invariable. Pues se dice que el proceso de osificación comienza de esta forma invariable con el núcleo del capítulo seguido así de tal forma por el epicóndilo medial, luego la troclea y por último el epicóndilo lateral. La edad de inicio de este proceso de osificación pues presenta una gran variedad y generalmente aparece más rápido en las niñas que en los niños. Bueno, empezando con el capítulo, entonces este aparece antes del año de edad, señor. Capitelium o Capitelium, ¿listo? Capitelium. Y algo que te voy a complementar de lo que estabas mencionando inicialmente para que es muy importante que esto hay que conocerlo para no confundirlo con fracturas en pediatría y cobra una importancia, o sea, cobra mucha relevancia el hecho de que ustedes recuerden que en pediatría o incluso en adultos cuando hay dudas, por ejemplo, sobre el proceso de osificación y se necesita saber si es un núcleo de osificación o es una fractura, recuerden siempre recurrir a las radiografías comparativas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, se golpeó el codo derecho y yo no sé si es un núcleo de osificación o si es una fractura, o sea, tengo muchas dudas. Esto es una radiografía comparativa de ambos codos. Si la imagen es similar en ambos codos en el que se golpeó y en el que no se golpeó, lo más probable es que se trate de un núcleo de osificación. Lo otro que podemos recurrir es imágenes de referencia. Imágenes de referencia como cual? Bueno, ahora María José les va a compartir uno de los artículos con los cuales trabajamos donde es un estudio donde se muestra a diferentes edades qué núcleos deberían estar y cuál sería la forma del codo, ¿listo? Dale María José, continúa. Bueno, entonces continuando con el primer punto de osificación sería el de el capitelium. Este aparece antes del año de edad y puede verse retrasado hasta los 18 y los 24 meses. Entonces, en esta imagen podemos ver el núcleo de osificación en el brazo derecho en una posición antero-posterior, aquí lo podemos observar, el núcleo del capitelium. Y aquí en la imagen B sería el mismo observado desde una vista lateral, digo oblicua, perdón. Bueno, ya como tal en el siguiente punto sería la tróclea que corresponde a la osificación en niños aproximadamente de los 7 años de edad. Bueno, entonces este, aquí podemos ver en la imagen el punto de osificación de la tróclea en un niño de 7 años de edad en una vista antero-posterior y en la B, en la imagen número B, aquí en esta parte, podemos observar en una vista que es de lateral, el mismo punto de osificación de la tróclea. Bueno, ya en cuanto al epicóndilo interno o epicóndilo medial, este aparece aproximadamente a los 5 años de edad y entonces en la imagen número, en la imagen A podemos observarlo aquí en esta parte, que sería el punto de osificación del epicóndilo interno o medial en el brazo izquierdo. Señalándolo, Betty, un poquito más para afuera, el epicóndilo ve al húmero, eso, ese, ese que mostraste ahí. Sí, también. Exactamente, tranquila. Lo que pasa es que en la proyección de, cuando uno proyecta las imágenes, tal vez baja mucho la resolución y para los que nos estás compartiendo pantalla no se ve tan claro, entonces hay que tratar de ser un poquito más preciso señalando para que no haya equivocaciones. Sería ahí, epicóndilo medial, observen que es el borde medial del húmero distal, es el medial porque coincide con la ulna, ¿listo? La ulna. Y cómo se ve en la proyección lateral. Sí, aquí sería en esta partecita de acá. Listo. Bueno, siguiendo con el epicóndilo externo, epicóndilo lateral, este se da en los niños entre los 10 y los 12 años de edad y este es el último punto de enosificarse. Entonces, en la imagen lo podemos ver en la parte de acá, en una vista anteroposterior, que sería este de acá, y en una vista lateral, este de acá. Bueno. Listo. Ya en el antebrazo proximal se presentan otros dos puntos o núcleos de osificación secundarios que serían para la cabeza del radio y para el olecranio. Entonces, tenemos que en la cabeza del radio la osificación se da en los niños aproximadamente de tres años de edad y lo podemos observar en la imagen A, en esta parte de acá, como se ve el núcleo de osificación de la cabeza del radio, en una vista anteroposterior y en una vista lateral, que sería esta pasita de acá. Ya en el punto de osificación del olecranon, este se da en los niños a los nueve años de edad y sería esta parte de acá, que sería la parte del code, por decirlo así. Tienen que tener cuidado con algo allí. Miren la imagen A. En la imagen A les está señalando el olecranon, bien, la flecha verde. Entonces, señala el olecranon allí. Ahí. Sería el olecranon. Entonces, ¿qué pasó o qué es esa otra estructura ósea que está debajo de la flecha verde? ¿La señalas, por favor? Sí. Esa. ¿Qué sería eso? No, esa no es. Ese es el olecranon. Ahí hay una curiosidad en esa radiografía. ¿Y qué estructura es esa que estás señalando con el puntero? ¿Alguien sabe? Laura, Daniela, ¿estás por ahí? Sí, doctor, pero no sé. ¿Ni idea? Julián, Andrea. No, doctor, tampoco sabría. Yuri, Andrea. Vamos con las Andreas. Yuri, Andrea. No, doctor, no, no sé. Tampoco. Kevin. No, doctor. Camilo. No, doctor. Ni idea. Bueno. Señálanos el epicóndilo medial, María José. Ay, este. No sería ese, doctor. Sería ese. Porque fuiste a buscar el epicóndilo medial a donde debe estar seguramente este niño. Un niño con un trauma. Y, finalmente, lo que pasó es que se luxó de su sitio ese núcleo de dosificación. Y eso no es infrecuente. Entonces, por ejemplo, a veces no está tan separado. Solamente está un poco más separado de lo que debería estar. Y se desplazó el núcleo de dosificación. O sea, se desprendió del sitio que tenía que estar ese núcleo de dosificación por un trauma. Por ejemplo, en ese caso, si tenemos duda, en este es muy evidente el desplazamiento. Porque él debería estar. Señala dónde debería estar. Debería estar acá. Ahí. No veo mover el puntero. Ahora sí. No. Ah. Ahí. Señala dónde debería estar. Debería estar ahí pegadito. Miren que tiene la curvatura donde debería encajar el núcleo de dosificación. Debería estar ahí pegadito. Y se desplazó. Si el desplazamiento es poco, tiene mucho edema de tejidos blandos, pues yo lo que podría hacer sería la radiografía comparativa de codos y ver cómo están posicionados ambos núcleos para determinar si ese núcleo está fuera de sitio o no. Entonces, hay que tener conocimiento que hay núcleos de dosificación. Ojalá saber cuáles son y cuáles son las posiciones. Si hay dudas, pues afortunadamente hoy en día tenemos la posibilidad de hacer comparaciones. Y ahorita vamos a ver algunas. Dale, continúa. Bueno, entonces hay una mnemotecnia que me indica cómo desde el primer punto que aparece hasta el último que aparece, que se llama, que es la critoide. Entonces, como dije anteriormente, el primer punto que aparece es el del capitelium y aparece en el primer año de vida. Perdón, aquí estoy 15, no voy. Luego aparece el de la cabeza del radio, que aparece a los 3 años de edad. Luego el del epicóndilo medial, que es aproximadamente a los 5 años de edad. Le sigue el de la troclea, que es aproximadamente a los 7 años. Le sigue el olecranon. Y por último, el epicóndilo lateral, que es a los 11 años de edad. Entonces, en esta imagen podemos observar el primer punto de dosificación, que sería el del capitelium. Luego el de la cabeza del radio. ¿Sí están viendo mi puntero? Bueno. Sí, sí se ve el puntero. Luego sería el epicóndilo medial. Luego aparecería este, que es el de acá, que sería el de la troclea. Ah, perdón. Sí, el de la troclea. Y este de aquí, que sería el del olecranon, y por último el del epicóndilo lateral. Gracias, gracias. Haznos un favor, María José. José, abre el artículo y nos muestras la parte, y nos compartes la parte donde está por años o por edades, cómo se va desarrollando. O sea, ya donde están radiografías, en la parte final del artículo, para que todos conozcan cómo lo pueden ver o cómo lo pueden buscar. Sí. Doctor, qué pena, en vez de presentar, me salí de la reunión. Ya lo presento. Tranquila, no te preocupes. Acá te esperamos. Doctor, mientras tanto, una preguntita. ¿Usted va a mandar temas para el parcial de bloque? Bueno, realmente acá lo que estamos haciendo es la correlación radiológica de la parte anatómica. Entonces, se supone que esto va dentro de la nota de anfiteatro. Bueno, entonces, todo depende de lo que acuerde con el doctor Richard. Entonces, normalmente yo les hago una prueba con la parte de la correlación anatómica radiológica, y eso va promediado dentro de anfiteatro. Pero a veces no va directamente en el parcial de bloque como tal. ¿Cuándo tienen ustedes el parcial de bloque? El 6 de octubre. 6 de octubre, listo. Nos gustaría que usted pusiera el tema, porque los ortopedistas no han ido a clase. Hemos faltado muchas clases. No tenemos temas. Sí, ha sido algo, no sé, ha sido como una dificultad que ha habido. No, pero miren, a ver, los temas que veríamos conmigo sería exactamente lo que estamos viendo en las sesiones. Entonces, sería anatomía radiológica miembro superior, anatomía radiológica miembro inferior. Creo que logramos ver columna. O sea, lo que alcancemos a ver hasta el parcial. Ahora, entre diferencias óseas, masculino-femenino, todo esto que estamos viendo. O sea, yo realmente no les voy a salir con nada extraño ni nada raro. Solamente lo que dejemos como asignación o lo que veamos en las sesiones. Porque, pues, además la intensidad horaria de nosotros no es una intensidad horaria alta. Entonces, casi que nos vamos a limitar a lo que estamos viendo, a lo que estamos viendo en clase. Pero, de todas maneras, voy a hablar con el doctor Richard y le voy a preguntar entonces si lo hacemos, si hacemos la parte evaluativa, antes de que ustedes vean el bloque, la hacemos dentro del bloque o la vemos después. Pero, de todas maneras, esto está concebido para que vaya, eso es un complemento de anfiteatro. Entonces, toda esa nota va a ir dentro de la nota de anfiteatro. Es más, voy a ponerle una nota de voz en este mismo instante al doctor Richard para que nos aclare, nos aclare cómo va a ser eso, para que después no vayamos a olvidar, o no, yo no lo vaya a olvidar. Déjame un segundo. Además, también, pues, doctor, porque en los bloques pasados nos aparecían con preguntas de radiología y, pues, no habíamos estudiado porque pensábamos que era dentro como tal de anfiteatro y sí habían preguntas de radiología. Pero, ¿preguntas de radiología mías? Chicos, pero, ¿preguntas de radiología mías? Sí, doctor. Porque muchas veces lo que hace es que Richard me pide las preguntas. ¿Listo? Entonces, yo se las envío o las cargo, si ellos me dicen que las cargue por plataforma, pero si son mías, ¿no salían radiografías? Sí, sí salían, como identificar estructuras o algo así. Ah, ya, ok. Pero eso es lo que, o sea, no era nada salido de lo que habíamos visto en las sesiones. No, 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 doctor, sino que, pues, uno pensaba que era por anfiteatro, entonces, cuando llegaba el parcialmente se encontraba con esos, pues, ya era. Sí, claro. Pero, lo que pasa es que va la nota dentro de anfiteatro, pero les hacían las preguntas dentro del bloque. Ya, ok, ya te entiendo. Listo, no, pero vamos a ver qué me dice. Igual le voy a poner una notica de voz en este instante para que no lo vayamos a olvidar. O sea, si quieres, María José, vas contando y vas mostrándole a los compañeros, entonces, cómo se ve a medida que va avanzando en edad y yo voy a poner esta notica de voz. Bueno. Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, hermanito? Bueno, una pregunta. Con los chicos de Movimiento y Postura, la evaluación, la parte... ¿Cómo va todo, hermanito? ¿Cómo va todo, hermanito? ¿Cómo va todo, hermanito? ¿Qué pasó María José? ¿Te quedaste callada? Ah, ya doctor Es que ya Bueno, entonces Vemos En esta imagen Los núcleos de osificación Desde los ocho Desde Recién nacido Recién nacido hasta dos años y ocho meses Observen el de recién nacido No tiene núcleos de osificación No tiene absolutamente nada Un mes, seis meses Apareciéndola en el año Empieza al capitelium Exactamente Y ve mostrándonos Ve mostrándonos la evolución Y entonces nos va señalando cuáles son los que están apareciendo Ok, doctor Entonces en el primer año podemos observar Que como dije anteriormente El primer núcleo de osificación que aparece Es el del capitelium Que es esta pequeña sombra que alcanzamos a ver acá Luego A los siete Bueno, no Sigue el de El de la cabeza del radio Que aparece a los tres años Pero entonces Como en esta parte de acá Esto sería ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ese sería el capitelium Es que precisamente Ese es lo que sucede Precisamente esa duda Es que cambiaron de brazo ¿Sí? Te cambiaron la lateralidad Ese es uno izquierdo Entonces Y venías viendo derechos Entonces ¿Qué pasa? Precisamente Esa confusión Esa confusión que tuviste allí Es una de las dudas más frecuentes que hay ¿Qué pasa? Esa es la cabeza del radio Que está fuera de sitio O ¿Qué es? Pero ya sabemos Que es el capitelium Y que todavía no debe haber aparecido La cabeza del radio Entonces Ya avanzando A los tres años Exacto Entonces Vas avanzando Y vas mostrando Entonces cómo va evolucionando Ah, ok, doctor Entonces, bueno Entonces aquí Al año El capitelium Igual aquí Igual aquí En esta sombra de acá Listo Ya a los cuatro años Ya A ver Si podemos ver Aquí En esta parte Y en esta parte Sí En esta parte de acá El núcleo de osificación De la cabeza del radio El siguiente en aparecer Que sería a los tres años Y esta es una imagen De los cuatro Luego A los cinco años Aparece el núcleo Del epicondilo medial Que sería Este de acá Que está Esta sería la ulna Entonces Ahí nos podemos guiar Que este sería El de El epicondilo medial Esto Sería También La parte de acá No ¿Qué te pasó? La de ¿Qué te pasó? ¿Qué duda tienes allí? Esta es otra vista ¿Cierto doctor? Sí El de cinco años Es un brazo izquierdo No Es la misma Ese es un brazo izquierdo El codo izquierdo Perdón Y el de seis años También es izquierdo Ah ok Entonces Este de aquí Sería el epicondilo medial El epicondilo medial Miren que diferente Está Inicialmente A los cinco añitos Está un poquito separado Pero En la evolución Van a ir viendo Lo vas a ir señalando Que se va a ir fusionando Y se va a ir acercando Y se va a ir acercando O va a estar quedando Pero nunca va a estar tan separado Como en la radiografía Que vimos anteriormente Bueno Y ya A los Siete años Aparece el de la troclea Que iría Como por esta parte de acá Que sería Este de acá Y el del olecranon Que estaría aquí Que aparece A los nueve años Entonces aquí podemos ver El del olecranon Y ya A los once años Vemos como Aparece El del epicondilo lateral Que sería este de acá Ese sigue siendo el medial Ah sí Porque está el olecranon Exacto Lo que pasa es que ya En ese punto Ya se van a empezar A fusionar A fusionar Ya van a empezar Casi a no notarse Separados Sino como uno solo Hasta llegar a los 16 años Donde ves toda la estructura Del codo Ya Osificada ¿Listo? Entonces El mensaje de esto Recuerden que existen Núcleos de osificación secundarios En el caso del miembro superior Que es lo que estamos viendo En el codo Es donde Uno Uno De los que más dificultades Va a presentar Porque Digamos que Tiene algún nivel De complejidad mayor En el caso del carpo Vamos a ver después Que tenemos El carpograma Para evaluación de edad Lo mismo Edad ósea Y con fines también No solamente Digamos médicos Sino médicos legales Pero también Ahí existe Un Atlas De edad ósea Donde hacemos La comparación Con La edad esperada Para la aparición De los núcleos De osificación Listo Muchas gracias Tenemos Acá pendiente A Miguel Ángel Con las fracturas Salter y Harris Es muy rápido Porque eso es aparte De ortopedia Pero importante Por la pregunta Que habían hecho La semana pasada De que sucedía Si se comprometía La placa de crecimiento En la fractura Y cómo se veía Entonces Miguel Ángel ¿Estás por ahí? Ahí se me escucha Doctor Sí, se escucha bien ¿Nos compartes pantalla? Sí Claro Listo Todos tuyos Ya la compara Ahí Se está viendo La pantalla Doctor Sí, ahí Ya se está viendo Voy a ponerla Ay, yo escucho Muy pasito No sé si soy la única No, yo también Justo iba a decir eso Sí, eso también iba a decir ¿Sí? Miguel, casi no se te escucha Suena pacífico Bueno, entonces Ahí se me escucha Ahí se me escucha Mucho mejor ¿Se me escucha mejor O igual? Se te escucha bien Listo Entonces, bueno Como el doctor dijo Pues espero algo más Un puntual Entonces voy a hablar Un poco sobre las fracturas En los niños Entonces como introducción Tenemos que Los niños Entre los 0 y 16 años Sufren una fractura Pues De una probabilidad Más alta De sufrir una fractura Y que Estas fracturas Tienen una prevalencia En los niños Pues porque Los niños Tienden a ser más temerarios Que las niñas Entonces Suelen tener más fractura En cuanto a la educación Más frecuente Es el radio Entre la metáfisis Y la fisis distal Y las fracturas Que afectan la fisis Representan el 21,7% De las lesiones Aquí tenemos La anatomía del hueso En los niños Que todavía tienen la fisis Esa es la característica Diferencial De los niños Y con los adultos Que los adultos Ya han perdido Esta porción De la fisis Las características Del hueso Ocio infantil Es que es un hueso Más elástico Y menos frágil Exceptuando La fisis Mayor capacidad De regeneración Tisular Hipercrecimiento Tras la factura Que no es que Se forme De más el hueso Simplemente El hueso Crece más rápido Y se reabsorbe De la misma forma Solo que tienden a repararse En un lapso De tiempo menor Y presencia De los cartílegios De crecimiento Además de la presencia De los núcleos De osificación Que era Como lo que Lo que María José Habló hace un rato Tenemos la clasificación De las fracturas Ahí me están Escuchando bien Voy a reconectar Un momentico El micrófono Que me dicen Que se escucha Lento Se me escucha Mejor ahí O igual No Miguel Antes se te escuchó Peor Peor No Gracias Bueno Entonces tenemos Que la clasificación De las fracturas De los niños Según su localización Tenemos la metafisiaria La diafisiaria Las epifisiarias Ificiarias O epifisiolisi Que es la que Hablaré más que todo En la presentación Y acá tenemos Algo como para añadir Que según el tipo De las fracturas Como en la forma Tenemos la del hueso Normal La incurvación Plástica La que se enrodete El tallo verde Se le dice tallo verde Porque es como Cuando uno coge La rama Y la dobla Sin que esto Termine de romperse Pero Sigue sujeta Por una parte Del hueso Pero Queda como Rota Como cuando uno Coge un tallo La completa Y la epifisiolisis Que vamos a ver La clasificación Y las fracturas Que afectan El cartílago De crecimiento Pues estas Pueden tener Repercusiones En el crecimiento Dependiendo del grado Tiene esta tabla Que se llama La tabla De Salter y Harris La tipo 1 La tipo 2 La tipo 3 Tipo 4 Y tipo 5 Entonces Las que afectan El crecimiento Son las que Comprometen La capa Geferminativa O las que Comprometen La fisis Como tal Tenemos que La tipo 1 Y la tipo 2 No comprometen La fisis Mientras que La 3 La 4 Y la 5 Si Ahorita veremos Unos ejemplos De cada una Entonces tenemos Que en las fracturas De tipo 1 Y tipo 2 Que representan Más o menos El 75% De estas fracturas De la fisis Simplemente Pues si son Dependiendo De si son abiertas Hay unas que son abiertas En las que el tipo 1 Se desplaza Hacia afuera La parte que está No está unida A la fisis Pues generalmente Se hace inmovilización O reducción cerrada BAG En las de tipo 3 Tipo 4 Y tipo 5 Es más quirúrgico En la que se da Por síntesis Por agujas Transfisiarias O tornillos No transfisiarios O sea que puedan cruzar O no crucen La fisis Para que se dé La correcta síntesis Porque estas fracturas Porque estas fracturas Deben corregirse Y pues el tratamiento Pero generalmente Puede dar secuelas Debido a que comprime Toda la Esta placa Epificiaria Y Entonces esto Hace que la Fisis Se osifique Muy temprana Más Y ya por último Tenemos Los ejemplos Entonces sería Una Normal En una articulación Del férmur Y la tibia En un niño La tipo 1 En la que vemos Como la fisis No se encuentra Rota Se encuentra Íntegra Pero la parte De la metáfisis Es la que se está Separando En la tipo 2 En la que también Se compromete La metáfisis En la tipo 3 Ya se compromete La fisis Y en la tipo 4 Se compromete Tanto la metáfisis Con la fisis Y la tipo 5 Que es esa compresión Del De la metáfisis Sobre la fisis Y la última O sea realmente Realmente la compresión Es de la fisis O sea de la placa De crecimiento La placa de crecimiento Queda compactada Queda aplastada Entonces Al aplastarse Esa placa de crecimiento Y en la gran mayoría De ocasiones Comprometer El flujo Vascular O la irrigación La nutrición De esa placa De crecimiento Pues Va a ser una De las que más Va a comprometer El crecimiento De la extremidad Afortunadamente Es de las menos frecuentes Y ya por último Quería colocar Lo que sería Un ejemplo De ¿Qué tipo De Salter Harris Creen Que es esa Que no tiene El número O la clasificación? Tipo 3 Yo diría que Tipo 4 Yo me iría Por la tipo 4 La verdad Porque compromete Un pedacito De la metáfisis Pero ¿Por cuál ¿Por cuál estás preguntando? Por la La de la derecha La de la primera Pero la que está No la del carpo Ni la de los huesos Estás preguntando La de la del Eso es una Metacarpofalangica Sí Ya En ese caso Si sería Una tipo 4 Está yéndose Metáfisis Fisis Y epífisis Señálalo Señálalo Donde compromete La metáfisis Ahí Se me ve El punter o no No Me tendría Que dejar de No Ahí sí se ve Mi puntero Sí Listo Ahí ese pedacito Está comprometida La metáfisis La fisis Que es la placa De crecimiento Y la epífisis Entonces Esa sí sería Una tipo 4 Y la otra Y esta En la que se compromete Este pedazo Yo creería Que es una Más bien tipo 3 Pero pues no se observa Muy bien Sí Esa es una tipo 3 Compromete La epífisis Y la placa De crecimiento Listo Y Estas son mis referencias Que veras Muchas gracias Bueno Esa Digamos que nos salimos Hay un poquito De lo que estábamos viendo Como en respuesta A la pregunta Que se generó La semana pasada Con que pasaba Con las fracturas Que comprometían La placa De crecimiento Las fracturas Tipo 2 Son realmente Las más frecuentes Que comprometen Metáfisis Y fisis Son más o menos El 75% De este tipo De fracturas Las fracturas Tipo 1 Que son A través De la placa De crecimiento A veces son Difíciles de ver Si no hay un Desplazamiento Notorio De la epífisis O sea Si no hay Lo que tú mencionabas La epifisiolisis O el desplazamiento Epificiario Entonces a veces Es muy útil La radiografía Comparativa O a veces no Casi siempre Es muy útil La radiografía Comparativa Y lo otro Es que la tipo 4 Y la tipo 5 O sea La tipo 4 Que es la que Compromete Metáfisis Fisis Y epífisis Y la tipo 5 Que es la Compactación O impactación De la placa De crecimiento Son las que Más van a afectar El crecimiento De la extremidad O sea Son las que Más daño Van a causar Afortunadamente Son las menos Frecuentes ¿Listo? Dudas o preguntas Con este tema De Salter y Harris Eso se los van a Preguntar en ortopedia Sí o sí Eso lo van a Terminar viendo Con los ortopedistas Es algo de la vida Es algo que se ve Todos los días Con los niños ¿Preguntas? Sí, buenas tardes Doctor Es que me quedó Muy claro La tipo 5 Listo Permíteme un segundo ¿Estás viendo Mi pantalla? Sí, doctor Listo Entonces Acá está otro esquema Igual Lo mismo que nos Estaba explicando Miguel Entonces Tipo 1 Este es el normal La placa de crecimiento Íntegra La tipo 2 Perdón La tipo 1 Tienen la fractura A través de la placa De crecimiento Y esta epífisis Se puede deslizar O desplazar Lo que nos va a ayudar A ver la fractura La tipo 2 Que les decía Que es la más frecuente Entonces A través Metáfisis Y fisis La tipo 3 A través de la epífisis Y fisis La tipo 4 A través de los 3 elementos O sea Metáfisis Fisis Y epífisis Y la tipo 5 Lo que pasa Es que se compacta Se aplasta La placa de crecimiento Entonces Es una fractura Por compresión Y Sufre mucho La placa de crecimiento Acá Puede sufrir Pérdida de la vascularización Y por eso Puede producir Alteraciones del crecimiento Porque Finalmente Se daña La placa Pues se puede dañar ¿Te queda un poquito más claro? Sí Pero muchas gracias Listo ¿Alguien más Tiene dudas Preguntas? ¿Nadie? Bueno Vamos a hacer entonces Un pequeño ejercicio Solo me va a responder Por favor Bueno Teníamos algo acá Pendiente También Vamos a ver Cualquier persona Por acá Al azar Daniela Uribe Bastantes mujeres En este grupo Señor Daniela Cuéntanos Del taller Que habíamos dejado Que vamos a tratar De resolverlo todo Tipos de articulaciones Sinoviales ¿Qué encontraste? Doctor Las articulaciones Esféricas Suenartrosis Articulaciones Planas O artrodias Ah bueno ¿Las explico O así? Sí Explícanos un poquito ¿Qué es una articulación Sinovial? Espérame un minutico Ya Cojo una cosita Para explicarla mejor Listo Hoy ustedes me dejaron solos Todos sin cámara Listo Ah perdón doctor Se me había apagado La La El micrófono Dale Bueno entonces Están las articulaciones Esféricas O las enartrosis Que normalmente Son aquellas que Tienen pues Como forma de balón Y pueden desplazarse En cualquier dirección Por ejemplo Pues Primero ¿Qué es una articulación Sinovial? Pues doctor Las articulaciones Sinoviales Son aquellas Que se encuentran Separadas Como por una cavidad Articular ¿Y qué más tienen? Pues Normalmente O sea ¿Cómo Cómo así ¿Qué más tienen? Sí ¿Cuáles son los componentes De una articulación Sinovial? Ah cartílago Articular Cavidad Articular Sí Cápsula Articular La membrana Pues la membrana Sinovial Y ya los huesos Como tal De la articulación Listo Perfecto Ok Entonces ¿Cuáles son los seis Tipos de articulación? Entonces Articulaciones esféricas O enartrosis Que como había dicho Son las que tienen Forma de balón Que pueden desplazarse En cualquier dirección Y un ejemplo De esas Por ejemplo Es pues la articulación Escapulohumeral Que es la del hombro Como tal Entonces Acuérdate Que se llama Articulación Glenohumeral Sí señor ¿Listo? Ajá Ya las articulaciones Planas O artrodias Es articulaciones Que son de superficie Plana Y solo pueden desplazarse Pero no giran Ni pueden moverse En ninguna otra dirección O sea Tienen un deslizamiento Sí señor Ok ¿Cuál? Pues las Un ejemplo De esas planas Las intercarpianas Pero también Las intertarsianas Sí Las del tarso Intertarsianas Otro ejemplo Ese ejemplo No me gusta mucho Ay no sé Yo solo encontré Intertarsianas Alguien encontró Alguien encontró O tiene otro ejemplo De articulación Muchachos Juliana ¿Cuál dijiste? Perdón Articulación Acromioclavicular Acromioclavicular ¿Listo? Sí Una articulación plana La articulación Acromioclavicular ¿Qué más? ¿Otra? No, no ¿Qué otra articulación? Ah Articulaciones en bisagra O las trocleares Sí Entonces ya Esas son Pues permiten Son las que permiten Extensión y flexión Y un ejemplo Pues de desarticulación Troclear Es la femororotuliana Que permite como tal La movilidad de la rodilla Bueno Como estamos viendo Miembro superior Entonces ¿Ustedes ya terminaron Miembro superior En el anfiteatro o no? Todavía no No doctor ¿Listo? Entonces en el miembro superior ¿Qué articulación Entonces tienes en bisagra? Tengo la Húmero cubital No sé si esa entra O sea O sea El codo Sí Y la pata Ah sí, no Sí, es Listo Bisagra Listo ¿Qué más? También están Las articulaciones En pivote O trocoides Que son como tal Pues que permite Como tal La rotación lateral Y Un ejemplo Esa es la Articulación Atlantoaxial Ya la del cuello Y que permite La rotación Del cuello ¿Qué más? Pues de esas No sé si También entra El condilo humeral La caja del radio La articulación De la muñeca La del radio La La radiocarpiana Sí Eh Ay pues la que había hablado Que era la del proceso Dontoides del ax Dontoides del Axis Bueno ¿Alguien Tiene algún comentario? ¿Alguien quiere añadir algo más? Entonces Ustedes están viendo Miembros superior Vamos a ver un video De un minutico Que me gustó mucho Eh Explicándonos Cuáles son las articulaciones Sinoviales Y en el miembro superior Donde están los seis ejemplos Listo Permítanme un segundo Vamos a ver Vamos a ver si les permite Voy a quitar los audífonos Para ver si Que no me vaya a interferir De pronto el audio Me dice Voy a ver si el audio Interfiere ¿Listo? Encontraremos a una articulación De subtipo plana Correspondiente a la cromía Clavicular Estas se caracterizan Porque los huesos que se unen Tienen un borde liso Y el movimiento que permite Es de deslizamiento Ya que no trabajan En ningún eje En segundo lugar Encontramos al subtipo Esferoidea Que en este caso Corresponde a la Lua numeral Que se caracteriza Porque los huesos que se unen Forman una esfera Trabajan a nivel Multiaxial Y por ende Permiten todos los movimientos En tercer lugar Encontramos al subtipo Bisagra En este ejemplo Está la húmerulnar Estas se caracterizan Porque trabajan En el eje perlateral Permitiendo movimientos De flexión y extensión En cuarto lugar Encontramos al subtipo Trocoide Que en este caso Está la radiulnar Proximal y la distal Se caracterizan Porque trabajan En el eje cefalopodálico Permitiendo rotaciones En quinto lugar Encontramos al subtipo Condilla Que en este caso Está la radiocarpiana Trabajan en dos ejes Y permiten movimientos De abducción Y flexo-extensión Y por último Está el subtipo Celar Que se caracteriza Porque un hueso Tiene forma cóncava Y el otro convexo ¿Lo quieren ver de nuevo? ¿O quedó claro? Doctor Esa articulación Celar Que dijeron El último Sería el mismo Encaje recíproco ¿Cómo? La última Que dijeron De la articulación Creo que Celar Es el mismo Encaje recíproco Sí O también creo que Las ponen En algunos lados Como silla de montar Sí doctor Es la misma Pero entonces Aquí en el miembro superior Que es lo que ustedes Están viendo Tienen los ejemplos De todos los tipos De articulaciones ¿Listo? Por eso me gustó Ese videito Listo ¿Alguna otra duda allí? ¿Queda claro Los tipos De articulación Sinovial? Acá estamos Haciendo un poquito De correlación anatómica Pero también Les estamos adelantando Un poquito A lo que van a ver O bueno Deben ver con En las otras En las otras asignaturas De 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 Movimiento y postura Y también van a ver Muy seguramente En el anfiteatro Como están viendo Del miembro superior Pues allí Tienen todos los ejemplos Dudas Preguntas Bueno El resto del taller Lo vamos a desarrollar Vamos a desarrollarlo Muy rápido En la siguiente sesión Pero Vamos a dejar hasta ahí Para hacer un pequeño ejercicio Que no quiero Que se nos acabe el tiempo Y no lo realicemos Entonces Vamos a ver por acá Doctor Puedes repetir el video Por favor Ah listo Es que no les entendí Si querían verlo nuevamente Es más Nada Se lo voy a mandar Al representante El representante Lo manda al grupo Me imagino que tienen Un grupo del salón En whatsapp Listo Ya se los Se los envío Para que lo tengan Listo Ahí ya se lo mandé A Juan Entonces para que Juan Se los comparta En el grupo Y lo tengan Y lo puedan Lo puedan ver Listo Entonces vamos a hacer Un ejercicio ¿Quién va de voluntario? Para que alguien Que no le conozcamos La voz el día de hoy Ustedes me dejaron Todos sin cámara El día de hoy Nunca me ha pasado Que nadie pusiera La cámara Vamos a ver Laura Marcela García Laura ¿Estás por ahí? Laura Hola doctor ¿Cómo estás? Laura ¿Dudas? ¿Preguntas Con respecto A las diferencias Del esqueleto Masculino y femenino? No doctor La verdad Todo fue muy claro Para mí Listo Excelente Vamos a ver Una cosa por acá Entonces vas a ayudarnos Con algo En este momento Vamos a ver Unas cuantas imágenes Y vamos a tratar De decir Si es masculino Femenino Esa estructura ósea Vamos con esta primera Pues doctor Para mí Sería masculino Por las órbitas Las veo como cuadradas Como camelo Perfecto Entonces Como cuadraditas Entonces Allí Podríamos decir Que se trata De un De un cráneo Masculino La mandíbula Aunque no es la proyección Sería más en la lateral Pero también Se ve mucho más cuadrada Bueno ¿Quién Quiere hacer el siguiente? Vamos a ver Por acá ¿A quién no nos lo hemos preguntado? Juan Felipe Ayúdanos con el siguiente ¿Estás viendo por acá? ¿Sí ves la imagen? La siguiente Juan 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 Felipe Se nos fue Juan Felipe Bueno Leny Melisa Sí doctor Listo Otro cráneo Otro cráneo frontal Para ti este ¿Qué sería? La proyección ¿Es un poco diferente A la anterior? Sí Eso estaba mirando ¿Cómo ves esa órbita? ¿Cómo ves esa órbita? Pues doctor O sea Me pone a dudar un poco La órbita derecha Pero para mí sería buena mujer ¿Te pone a dudar La órbita derecha? O sea Esta órbita Sí señor Porque tiene una forma Un poquito más cuadrada Pero la izquierda Es bastante Lo que pasa Lo que pasa Es que En este caso También es un hombre Esta órbita La dejé acá Porque se ve bien cuadradita Sí Le genera una duda acá Lo que pasa Es que el estudio Está un poco rotado Entonces hace que Esta órbita Se vea un poco más Redonda Pero también En este caso Sería Uno Masculino Está listo doctor Vamos a ver En este caso ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? Voluntariamente Es una mujer ¿Listo? ¿Parece mujer? Las órbitas Son mucho más redondas Y la mandíbula Los ángulos de la mandíbula Son más Pues La mandíbula Mucha más Angosta Que no está tan cuadrada Más angosta Exactamente Acá no podríamos hablar De ángulo Porque sería en la lateral Pero En este caso Las órbitas Son un poco más redondas Vamos a ver Con respecto Por ejemplo A estas órbitas Que estábamos viendo Al principio Que es una muy buena proyección Tenemos unas órbitas Más cuadradas Una mandíbula Mucho más ancha Y en este caso Vamos a ver Una mandíbula Más angosta Y unas órbitas Más De forma Redonda ¿Listo? Vamos a ver Por acá Quién Yury Andrea Yury Ayúdanos con esta En la lateral ¿Qué te parece? Doctora Me parece que sería Un hambre Como por Por la forma De la mandíbula Y Como por la prominencia Que tiene El hueso frontal Listo Acá Aunque Camilo ¿Tú qué opinas de esta? Acá ¿Por qué se explicaría? Doctor Porque La clavela Y el hueso frontal Está muy Tiene mucha Protrusión Listo Los arcos Superciliares Claro Acá se nota Se nota Bastante ¿Cierto? Entonces Pero además de eso ¿Qué otra cosa? El ángulo Entre el frontal Y el nasal También es muy El ángulo Es agudo Es un ángulo Más cerrado ¿Listo? En este caso Entonces sabemos Que se trata De un hombre Y por ejemplo ¿Este qué sería? Sería femenino Doctor Sería femenino Porque entonces Vamos a ver La diferencia acá Acá tenemos Este ángulo Que se forma Muy cerrado Mientras que aquí Casi que no tenemos Casi no tenemos ángulo Y los arcos Superciliares Pues no estarían Prominentes En este caso Sería femenino Vamos a ver Esta David Vargas David Cuéntanos ¿Qué te parece Esta pelvis Masculino Femenino Doctor ¿Qué es lo primero Que tienes que ver? Yo diría que es femenino Por el ángulo Sub Sub Público ¿Cómo está ese ángulo? Es un ángulo Que es más abierto Listo Perfecto Entonces Observas un ángulo Que es mucho Más abierto Yo les voy a recomendar Algo Y es que inicialmente No se guíen mucho Por los tejidos blandos En la radiografía A veces Pueden no verse muy bien Porque En algunas ocasiones Tratamos de ver Los genitales externos Sin embargo En la radiografía En algunas ocasiones Pueden no verse muy bien Y generarnos confusión Entonces Veamos las estructuras óseas Es un ángulo Subpúbico Amplio Y en este caso Michael Daniel Michael Cuéntanos A mí me parece Que es un hombre Porque Primero pues Las espinas Pues también Por el ángulo Subpúbico Se encuentra Pero más ¿Cómo es ese ángulo Subpúbico? Mira si yo trazo un borde Acá al vértice Y trazo el otro borde ¿Cómo sería ese ángulo? No, no, no No es La palabra es Más 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 plano ¿Estrecho O amplio? Eh Amplio No, no sé Listo Entonces sería un ángulo Más amplio Si este es el vértice Y los bordes Son estos Pues es un ángulo Que sería muy amplio Y si observas La pelvis Es una pelvis Más ancha Entonces Sería también Femenino Sí, señor Masculino Ah, se me adelanta Bueno ¿Por qué masculino? Por lo mismo, ¿cierto? Entonces tendríamos Observen el ángulo Subpúbico Como se nota Más estrecho En el caso del hombre Y lo que decía Camilo Al principio Este es un hombre joven ¿Listo? ¿Por qué? Porque observen que todavía Tiene los cartílagos Trirradiados Que apenas están Empezando a fusionar Todavía tiene algo De las placas De crecimiento Abiertas No se han terminado De fusionar Pero si ustedes observan Es una estructura ósea Mucho más robusta ¿Listo? Y Si vamos a observar El ángulo Subpúbico Pues es un ángulo Subpúbico Mucho más estrecho Doctor, una pregunta Dígame Esas Como esas manchas Que son más Radio lucidas Que se encuentran En las crestas Ciliacas ¿Es gas? En el intestino Gas y materia fecal Listo 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 muchachos Vamos a dejar hasta ahí Muchas gracias a todos Por las presentaciones Yo creo que Esa parte quedó Bastante clara Me gusta mucho Que haya quedado claro Las diferencias Sobre todo En la parte De cráneo y pelvis Que son las que más Nos van a aportar Para ver si es masculino O femenino Creo que hay bastantes elementos Para poder hacer una evaluación Y vamos a continuar entonces En ocho días Vamos a continuar Yo creo que ya ustedes Van a entrar a miembro inferior Vamos a ver un poco entonces De la correlación Anatómico-radiológica De miembro inferior Listo Y bueno En la primera parte De la sesión Lo que vamos a hacer Es terminar de responder El taller Doctor Entonces quedamos pendientes A lo que le digan Voy a ver Si de pronto me respondió De una vez Igualmente es que Mi compañero también Dijo algo que no era Que la fecha era el 6 El 6 es el de neuro Nosotros tenemos El 29 de septiembre Y el examen de osteomuscular O sea Ya casi Listo No hay problema Entonces a mí me deben responder Me deben responder En el transcurso del día O de aquí a mañana Y bueno Yo le comento a Juan Entonces en que En que quedamos Con esa parte de la evaluación ¿Listo? Listo doctor Muchas gracias Bueno Que estén bien Gracias doctor Gracias doctor Gracias doctor Ah esperen muchachos Me están diciendo Que Richard no les está dando El anfiteatro ¿Quién se los está dando? Es que doctor Supuestamente En anfiteatro Este semestre Nos dan el doctor Richard Y el doctor Fernández Toda esta parte Más que todo Nos la va a hacer El doctor Fernández Ah bueno No No hay problema Es que ellos Se dividen un poco Esa parte Pero el coordinador Es Richard Entonces nada Yo cuadro con él Ah bueno doctor Muchas gracias Bueno Que estén bien Gracias doctor Hasta luego Vale Gracias.